y meneate un gin, y meneate un gin, y meneate un gin Bien señoras, seguimos con el contenido de Zonas Restringidas y en esta ocasión venimos con un tema, un señor tema un tema que tiene cédula, papeles y documentos Pisa y pasaporte Las tiradoras que se han generado en el movimiento urbano de la República Dominicana Vemos que el lápiz consciente Mozart la para se han dicho de todo Hay muchos artistas que anteriormente tenían sus diferencias se tiraban sus tracitos al sol y vainitas pero no habían tomado la iniciativa de una tiradera hasta que no vimos los resultados obtenidos por Lápiz Consciente y Mozart la para que esa es otra historia pero ahora vamos a entrar en materia con una de las más recientes y es la tiradera Shadow Blow Poeta Callejero Pero empecemos desde el principio ¿A qué vino esa tiradera? Ellos se han tirado su pullita Su cascarita Entonces Poeta, que no se queda callado cada vez que tenía la oportunidad, le dejaba caer su chin Exacto Entonces Shadow Blow tomó la decisión de hacerle una tiradera Le hice una tiradera que en lo personal bajó muy pero muy profundo a lo personal O sea, se escucharon muchas cosas que yo entiendo que no son necesarias Yo entiendo que son como bajezas realmente Son códigos que se respetan Y bajó muy, muy, pero muy, muy personal La tiradera, ¿qué te digo? Tiene buena combinación, buena métrica, pero el contenido no está Yo en lo personal no califico el contenido como apto para una tiradera Yo no entiendo por qué a veces, o no sé, quizás van a decir Bueno, esto pasa porque es una tiradera y tiene que hacerse así Pero yo creo que no, que hay mucha tela por donde cortar Y más con todo lo que ha pasado Porque ustedes saben que esto de Shadow Blow y el poeta callejero Viene desde, uff, muy antiguo Cuando aquí al poeta callejero le hicieron una entrevista Y él estuvo hablando y dijo que él prácticamente fue el que hizo a Shadow Blow Y a Shadow Blow eso no le gustó para nada Le dolió, le dolió Le dolió muchísimo Entonces aquí en el remit, duro por su casa Porque él le dejó caer su cosita Y por ahí después dijo que iba a hacer la tiradera pues a Poeta Callejero Pero no creo que él debió irse tan profundo así, de esa forma Es como dice Javi, yo creo que hay mucho contenido más que él debió utilizar En vez de irse tanto a lo personal Yo no sé por qué pasa siempre eso, Dios mío Aunque me dicen a mí, no, es que así son las tiraderas y deben ser así Pero caramba No, yo creo que no, que en las tiraderas no debería de irse tanto a lo personal así Porque todos sabemos los problemas del poeta Y que existen códigos Y que Poeta hace no mucho tiempo atrás Dijo que tenía ciertos problemas económicos Que tuvo, que, bueno, un lío con su vehículo También la colegiatura de su hija Que no tenía para pagarla Fueron muchas cosas Sí, entonces no era un momento bonito Y vemos que Poeta últimamente ha estado trabajando fuerte su carrera artística Vemos cómo ha hecho algunos lanzamientos de canciones que tienen la calidad Para posicionarse dentro del gusto popular Que sabemos que el poeta también tiene una trayectoria Que el que conoce y sabe de lo que es la música urbana El movimiento urbano acá en el país Pues sabe que se ha fajado, ha guayado la yuca Y también se ha mantenido Mira, Poeta antes utilizaba una estrategia Vamos a resaltar un pequeño paréntesis para resaltar esto Que él era catalogado como el artista del pueblo No como Mozart, sino como el artista del pueblo Porque él siempre se iba a lo social Pero él te hacía una combinación de un tema social Donde mandaba al sistema al demonio Pero también te lo combinaba con una canción romántica Entonces él te tenía los tígeres a su favor Y también a las mamichulas, como decimos nosotros Entonces eso es una estrategia que yo Cuando me di cuenta de eso dije Pero bien, buena combinación Pero volviendo al tema El poeta callejero le dio Hasta con el cubo del agua A Shadow Blow Porque lo primero es que fue respuesta Más te golpeo O sea, tú me dijiste esto Mira, por lo que tú me dijiste Toma esto, esto y esto O sea, no fue de que te respondí y punto No, no Le creó una tiradera Que cuando yo la escuché Me acordé del poeta del 16 de mayo ¿En serio? Realmente no sé quién asesoró a Shadow Blow ¿Tú crees que lo asesoraron? Porque yo lo creo No se dejó asesorar Porque él conoce al poeta Y como él dice en su tema Shadow Blow En el que le tira al poeta Dice que Como que antes de él hacer este tipo de música Él fue rapero Está bien Pero él sabe el potencial que tiene el poeta callejero Y sabe El poeta callejero es uno de los mejores raperos Que hay aquí en República Dominicana Y a nivel de tiradera también es uno de los mejores Yo entiendo que Que en el primer round El poeta se lo llevó ¿Habrá respuesta de Shadow? No, 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 es que no Y también ¿Y respuesta a qué? El poeta Con todo Cuando a un boxeador le dan knockout ¿Hace algo? ¿Tú crees que no? Él se atreve a devolverle Claro No, es que ya si él le responde a poeta callejero Yo creo que el poeta es quien no debería de hacerle otra tiradera Es que no, es que no No quedó O sea, fue como Que yo tiré un pedacito, un chicle en el piso Y que tú pases y lo pises O sea, fue como ese nivel Que yo vi la tiradera de poeta callejero Hacia Shadow Blow Porque es que Como te digo Poeta supo manejar los temas Aparte de que Todo lo que le dijo Shadow Blow Él lo utilizó para tirarle Pero no, no, no Profundizó tanto O sea, como que no penetró tanto en lo personal No trató de De violar los códigos que Sabemos que existen En cuanto a lo que es una tiradera Que Shadow Blow no No miró esto O sea, él simplemente tiró Con deseo de humillar al poeta callejero Y le salió el tiro por la culada ¡Ay! Tienen que tener cuidado los muchachos También otras tiraderas que se han mencionado Saben que en un tiempo Shadow Shack le tiró a lápiz consciente Una tiradera que fue viral Eso se puede decir a nivel mundial El instrumental de esta tiradera Entonces Hace poco Él publicó una fotografía Un capture de pantalla Sí De la tiradera Donde tiene 22 y pico de millones De reproducción Y haciendo alusión Que esta tiradera Esta tiradera le generó Un par de millones de pesos Entonces Después de esto Se menciona Bueno No sé si él quería Que lápiz consciente Bueno, sí él quería Porque él dijo A mí lo que me tire pullita Como que no me responde Que no le responde Que sea como Él le tira a Mozart Sí Entonces después de esto Vemos que sujeto Que para nadie es un secreto Es full de lápiz consciente En un programa Un análisis En el programa De Alofoc Él dijo Que viene tiradera Para Shelloshack Y que ya lo sabía Pero él no dijo exactamente Quién era No, él no dijo Quién era Pero más adelante Uno se dio cuenta Que es que Para Shelloshack Están preparando A Químico Ultramega Ok O sea como que Lo que se viene es Shelloshack Quiere tiradera Vamos a ponerle a Químico Para que lo responda Y Químico muy duro Pero muy duro Sí porque estaban hablando Yo vi algunos comentarios De que Muchos lapicitas Dijeron que No te vamos a hacer un disco Le decían En ese cartel No te vamos a hacer un disco Pero otros comentan Que es que el lápiz Le tiene miedo A la boca De Shelloshack ¿Ustedes creen que sea cierto eso? Yo no creo Que el lápiz Le tenga miedo Ni que se ponga A hacerle un tema A Shelloshack Eso también lo cree No creo que O no creo no Lápiz no ve a Shelloshack Dije a su nivel Para él hacerle un tema Un tema Fue lo mismo que yo pensé Si tú escuchas Las tiraderas que ha hecho Lápiz Y las que ha hecho Shelloshack Tú las comparas Letra por letra Y tú te das cuenta que O no las tiraderas Sino los temas Los temas Los rap Que hacen Lápiz Y Shelloshack Lo que han hecho ambos Tú te das cuenta Que Shelloshack Lápiz no tiene por qué Temerle a Shelloshack Pero La gente lo dice No porque Shelloshack Sea rapero O sea sea más duro Que el lápiz consciente Sino por el vocabulario Vocabulario Que Shelloshack Demuestra Si tú te fijas Pero es que eso es disparate Pero la gente Si tú te fijas La tiradera de la cual Shelloshack alardea Y tienes razón Porque fue un éxito Probablemente la tiradera Que más se pegó Eso es un disparate ¿Qué él tira en ese tema? Nada Un disparate Que a Tendenbow la hizo Entonces esa tiradera Es un disparate A la gente le gustó el coro Que ahora criticaron al lápiz Porque le ponía coro A la tiradera Y esa tiene un coro Sí Que fue pegajoso Y Pero no No creo que lápiz Le tenga miedo a Shelloshack Ni que le vaya a responder Ni que le vaya a responder Y como dije en las redes Que es ¿Cuál será peor? Matarle al perro John Wayne O mentarle a Palin al lado Pero también es otra cosa Al lápiz no le duele Nada que le mencionen a Palin Porque Shelloshack Se la mencionó De la forma más fea Que se puede Exacto Y él no hizo nada Él lo utilizó Como una excusa Exactamente Que deje su cotorra Y utiliza eso Exacto Y utiliza eso Para que Los lápizistas O no los lápizistas Yo creo que si Los verdaderos lápizistas Saben que eso No le hace ningún daño Que le mencionen Pues aquí a Palin Lo que pasa es que Él lo utiliza como estrategia Porque lápiz señores Hay que darse la misa Una pregunta ¿Creen ustedes Que hacía falta Esto en el género urbano Pero claro Yo sí Yo lo digo Desde que esto inició Lo he dicho aquí Hacía falta Esta tiradera Dentro del género urbano Esto le ha dado como Una Un resplandor Una nueva luz A todo que era Solamente el alfa Que el alfa está por aquí Que el wow ¿Es verdad? Dejó de sonar Claro Dejó de sonar el alfa Señores Pero mira Que va a presentar Los premios de juventud Que va a que si o que Esto lo que La pelea entre Tóxico y el alfa Eso mira Los relojes Los relojes Todo Apagaron lápiz Conscientimos Para todos los temas Incluso el coronavirus Dejó de ser importante Incluso Hasta la misma Aquí El día de la restauración Que fue el 16 de agosto No había esa polémica Como antes La gente lo que estaba Era Pendiente No La gente no estaba pendiente De la posesión Señores Incluso algunos Influencers Comentaron Que se le debería De dar a los Artistas urbanos La iniciativa De que anuncien Cualquier mensaje Que se quiera emitir A favor de la protección En contra del coronavirus Porque la gente Está muy pendiente A lo que ellos dicen Entonces para así Tener un impacto mayor Sí Porque en verdad Fue cierto Esto Es un tema El de que Con esta tiradera Pues se apagaran Muchísimos otros temas Claro También el resultado económico Que ha tenido Para los artistas Por ejemplo En el canal de YouTube Que Lápiz Consciente Estaba subiendo Las tiraderas Que en la ocasión En la que él inició A subirla Tenía menos de 100 mil Suscriptores 96 mil y pico Tenía Que lo vimos Actualmente Ya va por los 200 Y pica pollo Debe estar cerca De los 300 mil Tiene One Love One Love Tiene que estar Cerca de los 300 Cuando lo buscamos aquí Esto Ajá One Love Música 288 mil 288 Y lo que tiene Son 43 videos O sea Casi 200 mil Seguidores En menos de un mes 200 mil aproximadamente Sí Sí Entonces Se ve Que aparte de esto Si vamos a los numeritos Que se obtienen Por esa Vamos a decir Por esa tiradera Es un ingreso Que no estaba Y que le sienta bien En estos tiempos De pandemia Tanto a Lápiz Consciente Como Mozart La Para Porque para nadie Es un secreto Que las tiraderas Toditas Han sido tendencia Acá en el país Y una que otra Ha sido tendencia Ya a nivel global Entonces Eso Es un No, no Te estoy diciendo Cuatro millones Ya ustedes saben Eso Yo creo que ese canal No tiene Canciones que tengan Super en esos números No Claro que no Pero es tanto así El auge Que han tenido Esas tiraderas Que Mozart La Para Estrenó el álbum Y la gente No se ha dado cuenta ¿Qué? ¿En serio? La gente no se ha dado cuenta Yo no lo sabía Seis anillos Tú no sabías Seis anillos No, y yo estaba muy pendiente Porque quería escucharlo Mozart La Para Estrenó un álbum Seis anillos Que por cierto Javier y yo Tratamos el tema Aquí A mí me gustó Y la gente No se ha dado cuenta Porque la gente Lo que estaba pendiente A tiraderas No, te digo Que le tumbó El protagonismo A todo Acá en el país Sí, le digo Fue a todo Fue a todo E incluso Gente que yo Pensaba Que no escuchaban Esta música Hicieron comentarios Sobre la misma O sea Gente que Pero por mi casa Cuando tuve que Dicen algo De música urbana Que dan una opinión Dicen No, es ¿Cómo? Ah, no Yo soy lapicista Que sí Yo no soy de ninguno Yo no soy ni de lápiz Ni de Mozart Pero Mozart está maduro Entonces Háblame de eso Tiene mucha razón Yo me sorprendí con gente Y otras ¿Saben? Intelectual y todo eso Me decían No, porque yo tengo Mi lápiz por dentro Y yo ¿Cómo? Como el tipo del carro Que le preguntan Dicen ¿Y Dani? ¿Lo que tú crees? Dani le viene a decir Oye, el lápiz Le dio Esto La gente que nos está Escuchando ahora mismo Visita nuestras redes sociales La Cantina RD Zona restringida Zona restringida Radio Instagram Y YouTube Estaremos por allá Este programa Que lo estoy viendo Ahora mismo en YouTube Suscríbase al canal Active la campanita Y también Suscríbase al canal De Zona restringida Nos vemos en una próxima entrega Bye bye Ok, saludos mi gente Muchísimas gracias Chau 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 Gracias.